Pues familia, bienvenidos a todos ustedes, les saludo por aquí su amigo Alexis Adame. Vamos a aprovechar rápidamente lo que van a ser estos próximos minutos para lo que va a ser este excelente entrenamiento, donde estaremos hablando de varias diferentes cosas, ya que pues, gracias a Dios, acabamos de cerrar lo que es un tremendo ciclo, y pues obviamente arrancando un nuevo ciclo, ¿sí? Quiero mencionarle que cuando escuchamos obviamente de hablar de lo que es un ciclo, pues obviamente eso significa una semana, ¿ok? Un periodo significa lo que es un mes. Entonces, entrando directamente aquí con cada uno de ustedes, para usted que está aquí obviamente viendo ya lo que es esta información en vivo, quiero mencionarle de que es importante de que podamos tener rápidamente en mente cómo corren lo que son los ciclos, cómo corren lo que son los periodos, porque de ahí depende obviamente el trabajo que se va a estar haciendo, la acción, el cheque que cada uno quiere estar generando, y pues familia, quiero rápidamente decirle que es importante, obviamente estar sobre lo que es su agenda, para que usted pueda estar generando cheques, porque lo que no queremos es que llegue el momento que una persona tenga ya sea una semana en el negocio, dos semanas en el negocio, un mes en el negocio, y pues obviamente los días están pasando, ¿cuándo debería de estar cobrando cheques cada semana? Entonces, familia, voy a hablar rápidamente de varios diferentes puntos, y pues hacerles saber y felicitarles también a cada uno de los que están cerrando cada ciclo, como un ejemplo, el día de ayer, terminamos como hasta las dos de la mañana, dos y algo de la mañana, de andar obviamente en el terreno, de andar trabajando, y eso es precisamente lo que marca la diferencia, ¿verdad? Que andamos precisamente con la gente, andamos trabajando, andamos llevando lo que es la oportunidad, y pues eso marca una gran diferencia. Así que pues familia, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, quiero mencionarle de que lo que son los ciclos y lo que son los periodos, pues obviamente eso nos ayuda muchísimo a poder ver todo lo que podemos estar avanzando. El día de hoy, obviamente lo que es este entrenamiento, como lo hacemos cada sábado, Bueno, comenzamos un nuevo ciclo, ¿sí? Y para esto rápidamente le quiero poner un ejemplo, si tengo por acá algunas plumas, si me pudiera considerar algunos marcadores, por favor, unos marcadores. Quiero, no sé si esto se alcance a ver, pero aquí precisamente lo que es el sábado, es donde comienza lo que es el nuevo ciclo, ¿sí? Entonces, si usted tiene en su agenda, y usted sabe que de un ejemplo hoy, que está corriendo lo que es este entrenamiento, hoy comienza lo que es el ciclo, pero la pregunta sería, ¿cómo le gustaría cerrar lo que va a ser este próximo viernes, sí? ¿Cómo le gustaría cerrar? ¿Qué le gustaría llevar a cabo? ¿Qué le gustaría alcanzar? Hay personas, obviamente, que tienen ya en su mente, obviamente, lograr un buen cheque, sí, un buen cheque. Hay personas que tienen en su mente lograr una buena posición, ¿ok? De rango, ¿ok? De rango. ¿Qué es lo que le gustaría lograr? ¿Ok? Esta sería la pregunta. Vamos a arrancar aquí lo que es el nuevo ciclo. Y este es donde se cierra lo que va a ser este próximo viernes. ¿Qué le gustaría lograr? ¿Sí? Si es un buen cheque o una mejor posición de rango. Depende en lo que usted esté enfocado. Pero para ambas cosas, pues requerimos precisamente de trabajar con personas, ¿verdad? De salir a hablar con gente. Quiero decirle que esto lo compartí en uno de los entrenamientos anteriores. Entonces, precisamente, todo esto está en la Universidad Millonaria. No sé cuántos ya la tengan, pero esto es algo de lo cual todos necesitamos tener la Universidad Millonaria. No sé si por aquí, me parece que sí, tengo conectado por aquí también, directamente desde Ecuador. Te mandé por ahí la Universidad Millonaria campeón, por ahí el campeón junior, por allá en el país de Ecuador. Por ahí está la familia, ¿sí? La Universidad Millonaria. Entonces, desde aquí, esta es una de las tremendas cosas. Tenemos aquí lo que es el manual. Lo que le recomiendo a cada uno de ustedes es de que se pegue bien a lo que es la Universidad Millonaria. Porque este es el manual. Es como cuando usted compra un auto nuevo. Un auto nuevo viene con un manual. Por lo tanto, si usted quiere echarle mecánica ahí, pues obviamente es mejor que se vaya al manual para que no le vayan a sobrar piezas, ¿verdad? Y eso es lo que pasa. Muchas de las veces tratamos de hacer el negocio a como nosotros pensamos que es. Cuando realmente tenemos un manual que nos enseña cómo hacer el negocio. Pero simplemente, si no seguimos el manual, va a ser muy difícil que le salga realmente el negocio como usted quisiera. Entonces, familia, así es como estamos viendo allá afuera en la industria. Mucha gente anda haciendo los negocios a como piensan que es, pero no les resulta. Y entonces, a veces terminamos diciendo, no, pues es que el negocio estuvo difícil o la compañía o X, ¿verdad? Pero realmente lo que le hizo falta fue tener un buen sistema para poder trabajar. Familia, aquí ya tenemos todo lo que es el sistema. Tenemos todo para poder llevarlo a cabo. Entonces, lo único que le quiero mencionar a cada uno, pégese a lo que es el sistema. Pégese a lo que es el manual. Sí, el manual le va a estar enseñando realmente tantas cosas y quiero realmente dar una pequeña recorrida en lo que es este manual. Sí, lo primero que nos ayuda precisamente es a definir lo que es nuestro sueño. Miren, cuando hablamos de definir lo que es el sueño, que es lo primero que nos habla aquí la Universidad Millonaria, eso es donde todos tenemos que comenzar. Si yo le hago una pregunta, ¿cuántos de ustedes ya tienen definido su sueño? Sí, miren qué es lo que pasa. Cuando no se tiene el sueño definido, muchas de las veces nos desanimamos. Cuando le salga una persona escéptica, lo trata de tumbar, pierde usted obviamente lo que es el enfoque. ¿Por qué? Porque no tiene un sueño bien definido. Sí, sí queremos lograr cosas, pero no lo tenemos tan determinado, tan definido. Sí, donde todos los días se levanta y esté pensando en lo que va a hacer y todos los días se vaya a dormir satisfecho de lo que hizo por su sueño. Sí, ¿cuánto realmente estamos haciendo eso? Si no lo está llevando de esa manera, entonces su sueño no lo tiene bien definido. ¿Por qué? Porque dejamos que se meta nuevamente nuestras ocupaciones, nuestra rutina o todas las actividades que tenemos que hacer o las cosas que nos traen a veces corriendo y entonces no nos dejan a veces enfocarnos en lo que es eso que queremos. Pero cuando tenemos bien definido lo que es el sueño, nada realmente nos va a quitar lo que es el enfoque por lo que queremos estar alcanzando. Le recomiendo a todos, a todos en general, familia, vaya y busque, agarre lo que es la Universidad Millonaria y comienza a escribir precisamente todo lo que es su sueño. Sí, aquí le ayuda. Tenemos todo lo que es un formulario que puede llenar para que le ayude realmente a definir lo que es su sueño, todo lo que usted quiere lograr. No solamente definirlo, sino a visualizarlo. Y después de que lo hemos definido y visualizarlo, hacer realmente una declaración de compromiso. Porque quiero mencionarle que mucha de la gente no tiene éxito porque no tiene compromiso. No es que no quiera ganar más dinero, no es que no quiera tener mejor salud, no es que no quiera ayudar a las personas. Lo que no tenemos es compromiso. ¿Sabe qué? La diferencia entre el éxito y obviamente el fracaso, pues fue la falta de compromiso. Para mucha gente que a través de los años haya podido lograr grandes cosas, se requiere el compromiso. Sí, el compromiso. Cuando tenemos el compromiso y nos disciplinamos, familia, prepárense. Porque como dicen los japoneses, ¿verdad? Lo que es la disciplina vence la inteligencia. Entonces, familia, no tenemos que ser tan inteligentes, pero sí podemos ser disciplinados. Si somos disciplinados y nos comprometemos, prepárense porque ahí está el próximo diamante. Escucha lo que le digo, ¿sí? Si somos comprometidos, ¿ok? Nos comprometemos y nos disciplinamos, prepárense que ahí está el próximo diamante. Porque el cómo hacer el negocio, aquí se aprende todo, ¿sí? Todo se aprende. Tenemos lo que es la oportunidad, pero si nos disciplinamos y nos comprometemos, eso está en el control nuestro, ¿ok? Nuestro compromiso y nuestra disciplina. Tenemos la oportunidad, ya está ahí. O sea, la oportunidad de lo que es el C-International, el sistema ya lo tenemos. La gente ya está allá afuera. Todo, o sea, realmente todo está en su lugar ya. Pero si nosotros no estamos comprometidos y nosotros no estamos disciplinados, porque no tenemos realmente un sueño claro, algo realmente que queremos lograr, entonces va a ser muy difícil que podamos explotar todo lo que es un grande mercado. Familia, ¿cómo es posible que aquí, en C-International, la compañía está pagando cada viernes, ¿sí? Está pagando cada viernes, cheques y cheques, cheques cada viernes. Y le están pagando doble dinero, imagínense. Si le están pagando cada viernes y le están pagando doble dinero, tremendos chequesados que se puede estar haciendo, ¿sí? Déjenme le pregunto, ¿qué le hace falta para explotar lo que es esta mina que cada viernes la compañía está pagando, ¿sí? ¿Qué siente que lo está deteniendo? Para cada uno de ustedes, ¿algun de ustedes sabe y siente que algo lo está deteniendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que siente que lo está deteniendo? Para otros de ustedes, ¿sí? ¿Qué tan grande está ese entusiasmo dentro de usted? Porque obviamente aquí pasa de todo, ¿verdad? Unos estamos bien entusiasmados y otros están anclados, ¿verdad? Que dicen, ¡guau! Eso está tremendísimo, pero no sé qué es lo que me detiene. Familia, tenemos obviamente que buscar rápidamente qué nos está deteniendo, ¿sí? Y los que están bien entusiasmados, no pare, porque esa es la clave precisamente de poder estar allá afuera. O sea, si nos pegamos bien a lo que es la universidad millonaria, definimos nuestros sueños, hacemos una declaración de compromiso, nos comprometemos, nos disciplinamos, entramos al terreno. Familia, es de entrar y darle, pero con todo, ¿sí? Quiero mencionarle rápidamente, y esto lo compartí en el entrenamiento anteriormente, en la página 10 de lo que es la universidad millonaria, las cosas que se deben de estar haciendo todos los días, ¿sí? Todos los días, ¿sí? Hacer llamadas y agendar citas. Hacer llamadas y agendar citas. Ahí está el paso número uno que todos tenemos que estar haciendo. ¿Quién lo tiene que estar haciendo? Todos. ¿Quiénes? Todos los que tienen obviamente un sueño, ¿sí? Una meta, una visión, los que ya saben de que el viernes quieren estar cobrando cheques. Si usted es de lo que el viernes quiere estar cobrando cheques, o quiere estar alcanzando lo que es una mejor posición, un mejor rango, usted necesita estar haciendo llamadas y sacando citas todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, ¿sí? Si no saca llamadas y no agenda citas, ¿qué cree que va a pasar el viernes? No va a pasar nada. Y el viernes usted va a estar, wow, ¿por qué? ¿Pero qué fue lo que me faltó? ¿Qué sucedió? Usted sabe qué le sucedió. No hizo el primer paso, ¿sí? Familia, el primer paso es estar haciendo llamadas, ¿sí? Y agendando citas. Hay que tener los teléfonos dándole, familia. El paso número dos, ¿sí? Hay que estar obviamente mostrando de dos a cinco presentaciones diario, todos los días, todos los días, todos los días. ¿Qué pasa si se le va todo el sábado y no hizo ni una llamada y no...? ¿Qué pasó? Pues no sacó ninguna cita. Por lo tanto, no mostró la presentación a nadie, ¿verdad? Entonces, si lo mismo hacemos el domingo y luego hacemos lo mismo el lunes, y el martes, y el miércoles, y el jueves, se nos llega el día de la reunión semanal, o el día que llega la reunión en la parte donde usted se encuentra, o incluso si no tiene ni siquiera reunión en el área donde usted se encuentra, entonces se le va el jueves, se le va el viernes, se cerró el viernes, familia. Y obviamente no hizo llamadas, no sacó citas, no mostró las presentaciones. Por lo tanto, ¿esperamos cheque el viernes? Por supuesto que no. ¿Cómo se siente entonces saber que tenemos una compañía que nos está pagando doble, ¿sí? Y que está pagando semanalmente. Entonces, buscamos el problema. ¿Por qué no me está yendo bien? ¿Por qué no te ganan esos cheques, verdad? El problema no está en la compañía, el problema no está en nadie más. El problema está en que no nos hemos disciplinado y no nos hemos comprometido. Por lo tanto, familia, el día de hoy, ¿sí? Le quiero compartir rápidamente esto para que hagamos rápidamente algunos ajustes. Quienes realmente lo queramos hacer, lo vamos a hacer. ¿Sí? Quienes realmente queramos ganar cheques cada semana y obviamente estar escalando mejores rangos, mejores posiciones, lo vamos a hacer. ¿Sí? Todo esto es parte de lo que lo convierte, obviamente en ser un profesional. Porque esto es otra de las diferencias, ¿sí? El que es un profesional hace esto. El que no es profesional, el que es un amateur, ¿verdad? El que anda ahí, pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede. Aquí me voy a meter este negocio a ver qué sale. Y cosas así. Familia, así no se tratan los negocios, ¿sí? Principalmente cuando tiene algo grande que perder, ¿sí? Miren, les quiero compartir. A través de estos años, obviamente, con lo que hemos ganado, lo he puesto a trabajar, obviamente, en otros negocios. Y quiero mencionarles, no solamente en lo que yo he puesto a trabajar, sino que la gente de negocios, que invierte en grandes cantidades para, obviamente, darle vuelta a su dinero, a hacer grandes inversiones en lo personal, que nosotros, obviamente, hemos invertido en construir edificios, en construir casas y todo esto. Estamos hablando de poner a trabajar ya sea un medio millón de dólares o un millón de dólares o X cantidad. Son grandes cantidades. Por lo tanto, cuando usted pone una cantidad, que es una grande cantidad, ¿qué es lo primero que usted está? Está, pero bien comprometido, listo, porque usted no quiere perder nada de eso. Usted quiere, obviamente, que su dinero esté trabajando, ¿sí? Pero cuando la cantidad no es lo suficientemente grande, el compromiso no lo es tampoco. Y a veces, cuando la cantidad no es tan grande, pues decimos, bueno, pues quién sabe qué vaya a salir, ¿verdad? No fue tan grande, no fue tanto lo que puse. Pero, familia, si estuviera realmente poniendo unos 100 mil dólares o 200 mil dólares a trabajar, ¿cuál fuera el compromiso? ¿Cuál fuera realmente su disciplina que pudiera poner usted en lo que es el proyecto? Imagínense, piensa en esto, ¿sí? Le quiero mencionar, no por el hecho de que para entrar a Sija, por ser una cantidad tan pequeña que se pone, no le pongamos realmente el compromiso o las ganas o el trabajo, la disciplina para realmente sacar cosas grandes, ¿sí? También quiero mencionarle que no le demos el valor por lo que pagamos, démosle el valor por lo que vamos a ganar. Quiero decirle que si nos ponemos realmente a trabajar lo que es este negocio, como se tiene que trabajar, el valor es bien grande, le va a cambiar su estilo de vida, le va a dar a ganar lo que nunca jamás se ha ganado en su vida. Miren, en lo personal, los millones de dólares que hemos ganado a través de todos estos años en esta industria ha sido precisamente de esta industria, o sea, de esta industria del trabajo, del compromiso, de lo que hemos ganado. Y luego ese dinero lo hemos traído para acá y lo hemos puesto a trabajar en otras cosas, ¿sí? Pero si no hubiera habido compromiso, no hubiera habido disciplina, pues realmente no hubiéramos ganado todo eso. Porque no por el hecho de estar dentro, quiere decir que ya nos vamos a convertir en millonarios. No, familia, es un proceso y es un factor de varias cosas. Hay que obviamente poner ese compromiso, poner esa disciplina, esperar también lo que es el proceso, saber esperar, tener obviamente la consistencia, la persistencia y pasar lo que es el proceso para poder lograr todo lo que queremos. Pero una de las cosas, ¿sí? Que nuestra mente nos pregunta, ¿qué nos asegura realmente que vamos a tener el resultado? ¿Qué nos asegura realmente que con este proyecto vamos a lograr todo lo que queremos? Miren, no esperemos que nadie nos lo asegure, no pongamos esto en manos ajenas. Esto tiene que ser en nosotros mismos, ¿sí? ¿Qué tan capaz nos sentimos nosotros de poder lograr cosas grandes? ¿Sí? Esa es la pregunta. No podemos estar pensando de que quién nos asegura, ¿sí? ¿Por qué vamos a esperar que alguien más nos lo asegure? Si simplemente con el hecho de que Dios ya nos puso en esta oportunidad, ¿qué más cosas seguras necesitamos? El resto es qué tan competentes nos sentimos nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos que asegurarnos, no tenemos que esperar que nadie nos asegure de que vamos a tener éxito en esto. ¿Cómo es posible si estamos viendo, fíjense, personas que están en el mismo negocio, la misma empresa, aquí en la misma compañía, están haciendo millones de dólares? Eso es un gran ejemplo, una gran prueba de que si otra gente lo está haciendo, eso es un hecho que nosotros lo podemos hacer. Entonces, lo próximo, no esperemos de que, bueno, ¿quién me asegura de que esto lo va a llevar a cabo? Nosotros tenemos que asegurarnos a nosotros mismos, ¿sí? ¿Qué tanto creemos en nosotros mismos, sí? Podemos, escuchaba la vez pasada uno de los audios que dice mucha gente le apuesta a las carreras de caballos, ¿sí? A veces confiamos más en apostarle a las patas de un caballo que en apostarnos a nosotros mismos. Familia, tenemos obviamente que confiar en nosotros mismos, ¿sí? Qué tan competente nos sentimos. Pero si nos disciplinamos, obviamente lo vamos a poder hacer. Si nos comprometemos, si salimos a poner el trabajo, familia, el hacer este negocio es muy simple y es muy sencillito, ¿sí? Por esa razón, es tan tremendo el día de hoy decirle que necesitamos expandir esa visión y poder visualizar hacia enfrente qué es lo que queremos lograr. Por eso al principio le digo, defina su sueño, defínalo. Porque hay tantas cosas que queremos estar alcanzando, pero tenemos que definir el sueño porque si no definimos el sueño, entonces simplemente todo se va a quedar en alucinación. Familia, el tiempo va pasando. No es posible que dejemos perder el tiempo, ¿sí? Y estemos todavía alucinando. Familia, tenemos realmente un gran proyecto que nos puede cambiar la vida, pero en grande algo que nunca jamás nos hubiéramos imaginado. Es un negocio que está en blanco y negro. Eso es una de las tremendas cosas que me encanta de SIG International. SIG International es un negocio que está en blanco y negro, ¿sí? ¿Por qué le digo esto? Porque la compañía le dice, haga esto y le pago esto. Así, simple y sencillito, ¿sí? Entonces usted dice, hago este trabajo y recibo este cheque. Hago esto y construye este estilo de vida, ¿sí? Entonces, familia, ¿qué es lo que usted quiere lograr? Ahora, no solamente estamos corriendo por un cheque semanal, no. Obviamente en el proceso estamos construyendo un súper estilo de vida, pero cada paso que vamos dando, la compañía nos está pagando cheques. Cada viernes, cada viernes, cada viernes estamos cobrando, familia. Cada viernes. Y depende de usted, ¿cuánto quiere usted estar cobrando cada viernes? ¿Qué tal estar cobrando unos 500 dólares por semana? ¿Qué tal unos 1,000 dólares por semana? ¿Qué tal unos 2,000 dólares por semana, sí? Entonces, familia, quiero decirle de que todo lo que nosotros estemos proponiéndonos lo vamos a poder lograr, sí. Precisamente el día de ayer viernes andamos precisamente trabajando con con varias gente en los teléfonos y todo, pero en lo personal, me le pegué a una tremenda pareja, obviamente, que pronto conocerán lo que es su historia de ellos. Y fíjese, en lo que fue el pegárnosle rápidamente en estos, en lo que fue estos últimas horas de lo que es el viernes, que se generaron sus cheques, cerca de 1,000 dólares, sí. Entonces, familia, puede uno ver con sus propios ojos de que cuando ponemos el trabajo, ahí está el resultado, sí. Ahí está el resultado. Entonces, para todos en general, aprovechemos de lo que nos tiene ahorita lo que es la empresa. La empresa nos está pagando doble, familia. Por lo tanto, eso nos debe de entusiasmar, nos debe de elevar, nos debe de expandir lo que es la visión, porque ¿a quién le pagan doble ahí afuera ahorita? No hay nadie a quien le esté pagando doble, familia. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dar ese paso hacia adelante. meterle el doble, el doble de compromiso, el doble de velocidad, el doble de trabajo, el doble de disciplina, el doble de todo. La compañía nos está pagando doble, pero espera, obviamente, que nosotros entendamos que debemos de ponerlo doble. No para la compañía, no para los líderes, sino para nosotros mismos, familia, para nosotros mismos. Incluso, con lo que tenemos, podemos salir de afuera y decirle a todo mundo, ¿sí?, de que aquí le están pagando lo doble, que venga y aproveche lo que es la oportunidad. ¿Por qué razón es que la compañía nos pone lo que es esas promociones? Para que lo usemos como herramienta, para que llevemos esto a otras personas, para que lo usemos y ganemos lo doble nosotros mismos también, y nos podamos, obviamente, ayudar, ¿sí?, que cada uno, que aquí el que más rápidamente trabaje, el que más rápidamente corra, el que más rápidamente haga todo lo que tiene que hacer, se pueda ayudar, le vaya mucho mejor y esté cobrando lo doble, familia. Pero no solamente veamos que la compañía está pagando doble y nos quedamos viendo, wow, qué bonito, la compañía está pagando doble. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros para aprovechar de esa promoción? Familia, el día de hoy, les animo y les motivo a todos, ¿sí?, de que hagamos rápidamente cambios. Podemos estar cobrando lo doble, ¿sí? Pero de cada uno de nosotros, sí, propongámonos, vamos a hacer lo doble, vamos a comprometernos lo doble, ¿sí?, a disciplinarnos lo doble, a trabajar lo doble, a ser lo doble, familia. ¿Por qué? Porque va a recibir lo doble también. Vamos a servir lo doble, ¿sí?, ayudar lo doble todavía. Entonces, familia, aquí es donde la compañía no solamente esperemos que la compañía nos pague lo doble, vamos a ser lo doble de parte de nosotros, ¿sí? Les propongo eso, vamos a ser lo doble cada uno. Y mire, aquí está precisamente lo que son las seis cosas en lo cual más nos debemos de enfocar cada día, ¿sí? Porque yo sé que muchos dicen, ok, necesito un plan de acción, ¿qué es lo que tengo que estar haciendo cada día? Familia, aquí enfoquémonos en esto y luego ya todo lo demás, ¿sí? Lo primero, para que obviamente usted pueda ir por un resultado, ¿sí? Y puede estar viendo esos cheques, puede estar viendo esos tremendos resultados, todos los días hacer llamadas y agendar citas. ¿Cuántas? Ahora haga lo doble, familia, ¿cómo hacer lo doble? Si se trata de mostrar de dos a cinco presentaciones cada día, podemos hacerlo doble, ¿sí? Y más que todo que lo estamos haciendo con lo que es un DVD. Lo personal, obviamente, he estado dando presentaciones, no solamente aquí en vivo, que la estoy haciendo durante las tardes en línea, sino que en persona, familia, dando y dando y dando presentaciones. Pero fíjese, no solamente puede dar dos a cinco, hay que meter lo doble de presentaciones, ¿sí? Lo podemos hacer. El paso número tres, ¿sí? La tercera cosa que hay que estar haciendo, registrar mínimo un socio nuevo cada día, ¿sí? Usted puede estar haciendo una registración mínima cada día. ¿Cuántos lo creen, sí? Lo hemos estado viendo, con los socios que he estado trabajando cada día, lo están viendo, que puede estar registrando un socio nuevo cada día. Pero hay que estar en el terreno, hay que andar dando las presentaciones y se puede hacer. Si no se dan presentaciones, si no se están haciendo las primeras dos cosas, pues la tercera, obviamente, no se va a llevar a cabo, ¿verdad? No se va a llevar a cabo. Pero si lo hacemos exactamente así, el paso uno, el dos, el tres, y luego el cuatro, que eso es súper importante, familia. Sí, el cuatro. ¿Por qué? Porque cada día, cuando estamos trabajando, obviamente, nos encontramos de todo tipo de personas, al estar hablando, al estar compartiendo, al estar yendo para acá y para allá. Obviamente, hay ese desgaste mental. Familia, la importancia de todos los días, estarle metiendo aquí información positiva y superación personal, lo que son los libros, lo que son los audios. Tenemos el tremendísimo sistema. Aproveche lo que es el sistema. El sistema es lo que lo va a transformar. Si no nos metemos a lo que es el sistema, si no nos conectamos al sistema, no vamos a ser transformados. Va a seguir pasando el tiempo y vamos a seguir siendo las mismas personas, pensando de la misma manera. Si ahorita usted está pensando que no se puede, que es difícil, que la gente no quiere, que simplemente usted no sabe cómo hacerle, o todo lo que esté pensando, que va en contra de hacer su negocio y tener resultado en su negocio, así como está pensando, así va a seguir pensando. Por lo tanto, si ahorita el resultado no le está llegando, el resultado tampoco le va a llegar hasta que no cambiemos esta manera de pensar. Familia, la clave está en nosotros, no en la compañía, no en otras cosas externas, está dentro de nosotros. Si no nos estamos alimentando mentalmente, entonces estamos, ¿qué? Estamos desnutridos mentalmente, familia. Esto se trata de que hay que estar nutriendo nuestra mente. Tenemos el producto que nutre nuestro cuerpo, pero hay que estarlo nutriendo mentalmente, familia. El producto, el hecho de que esté consumiendo el producto, no lo va a convertir en una persona exitosa. El producto lo va a mantener saludable y no lo deje de usar, pero si usted se quiere convertir en una persona exitosa, tenemos que estarnos nutriendo mentalmente, ¿sí? Así que, familia, ahí es donde tenemos que pegarnos a lo que es el sistema. Pero a la misma vez que nos pegamos al sistema, vamos a ser transformados, convirtiéndonos en diferentes personas por la manera en cómo estamos pensando, por la manera en cómo estamos haciendo las cosas, por la manera en cómo realmente estamos visualizando lo que queremos hacer. Precisamente, el día de ayer, estaba ayudando a una parejita que tomaba ahí precisamente lo que es la oportunidad. Y justo cuando estamos hablando sobre lo que es el cierre, lo primero que dice es que no hay dinero, no tenemos medios, no tenemos la manera ahorita. Y precisamente, familia, cuando yo estoy viendo de cómo ellos mencionan de que no hay dinero, de que no tiene, de que a lo mejor, posiblemente como en unas dos semanas, iban a tener el dinero, les dije, está muy bien, o sea, no hay problema. Pero una cosa sí les digo, sí, por mi experiencia y cuando realmente uno quiere hacer aquello, sí, cuando Dios le pone la oportunidad, también le ponen los medios. Eso lo he visto, eso lo he visto cada vez que vamos y compartimos lo que es la información. El hecho de que una persona no tenga dinero para ingresar en ese momento, no significa que eso lo va a dejar fuera de la jugada. Simplemente llega la oportunidad y le llegan los medios. ¿Por qué? Porque cuando llega la oportunidad, se abre una puerta y esa puerta le comienza a traer una lluvia de nuevas ideas, una nueva lluvia de pensamientos, nuevas cosas empiezan a entrar en su mente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llegó una oportunidad. Eso es lo que estamos haciendo cuando llevamos esta oportunidad a las salas de las personas. Les llega esa oportunidad, ¿sí? Y esa oportunidad les abre una nueva puerta, una nueva puerta de esperanza, una nueva puerta de posibilidades, ¿sí? Les llega esa lluvia de ideas y ahí es donde les ayudamos. Miren qué es lo que sucede, ¿sí? Dos minutos más tarde, cuando estamos hablando y que me acaba de decir de que no tiene el dinero y todo, cuando estoy precisamente compartiendo con él y él entiende, ¿sí? De que precisamente cuando llega una oportunidad, cuando Dios le manda la oportunidad, también le manda a los medios, así, inmediatamente, viene una reacción para atrás de él y que dice, ¿sabes qué? Es que sí hay la manera, ¿sí? Sí hay la manera. Me acabo de acordar. Estoy precisamente en una tanda, ¿sí? Donde justo ya me toca lo que es ese dinero y justo estaba yo hablando con mi esposa diciéndole, ¿qué vamos a hacer con este dinero? Tenemos que hacer algo con él, ¿sí? Fíjese, en ese instante, dos minutos más tarde, estamos haciendo lo que es su registración. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque es que a veces uno piensa que todo esto es una casualidad. No. Todo esto es un propósito. Cuando estamos yendo a llevar la oportunidad de las personas, ¿sí? Llevamos la oportunidad de, y esto nada más es una casualidad. El hecho de que usted sea parte de todo este gran movimiento es porque Dios ya tiene, precisamente para cada uno de nosotros, lo que es un gran propósito. Lo que pasa es que a veces queremos trabajar de nuestra manera, a nuestro ritmo, cuando él ya nos puso en un buen lugar donde nos da la oportunidad de que podamos visualizar, podamos soñar, que podamos trabajar, podamos hacer tantas cosas, familia, pero hay un gran propósito para cada uno, ¿sí? Y el ejemplo que le estoy poniendo es algo real, que lo vimos ahí. Cuando estaba todo, donde no había la posibilidad, ¿eh? En un par de minutos se rompe precisamente esa barrera del no hay, de no hubiera la posibilidad, se rompió todo y comienza a venir una lluvia de ideas para esta pareja, donde obviamente el entusiasmo se prende y dice, sabes que sí tenemos la manera, sí, gracias a Dios llegó lo que es la oportunidad, tenemos lo que es la manera, ahí está. ¿Qué es lo que sucedió? En ese mismo instante ya lo estábamos registrando, ¿sí? Y ahí ya tenían lo que es una oportunidad aquí en sus manos. Entonces, familia, eso es lo que sucede todos los días allá afuera, si es que estamos en el terreno, si es que estamos compartiendo con la gente, nos sorprenderemos de lo que podemos estar haciendo en la vida de las personas con el simple hecho, familia, de seguir compartiendo lo que es la oportunidad. Pero para que todo eso lo podamos experimentar, para que todo eso pueda estar sucediendo, tenemos que estar en el terreno, familia, ¿sí? Tenemos que tener nuevamente lo que le menciono, tener claro lo que es el sueño de lo que queremos estar alcanzando, que ese va a ser el propósito por el cual vamos a correr y que cada semana debemos saber de que es un paso más, un paso más, un paso más para estar llegando a lo que es nuestro objetivo. Cada viernes, familia, hay que estar cerrando y para esto hay que estar en llamadas y agendando citas todos los días, mostrando de dos a cinco presentaciones cada día, registrando mínimo un socio nuevo cada día, familia, el leer libros, escuchar audios, el estar bien pegados a lo que es el sistema, familia, que el sistema incluye tanto este entrenamiento, lo que son las conferencias, lo que son los audios que están llegando todos los días, lo que es estar viendo esos videos, que es pura capacitación y entrenamiento para usted, para convertirse en un profesional, familia, el estar conociendo gente nueva todos los días, todos los días, por lo menos dos personas nuevas cada día, sí, y obviamente el estar en comunicación con lo que son los líderes, ¿por qué? Porque es, vamos todo lo que es una tripulación, familia, entonces, obviamente la comunicación es súper importante, sí, estoy hablando ahí precisamente de seis cosas, seis puntos súper importantes. Ahora, si llevamos esto a cabo y si tenemos la oportunidad de que la compañía nos esté pagando doble, entonces, vamos a hacerlo doble de parte de nosotros, no solamente esperemos lo doble, vamos a hacerlo doble, sí, que al final de todo, el más beneficiado va a ser cada uno de quien lo haga, sí, cada uno de quien haga lo doble, pongamos lo doble de parte de nosotros que lo doble va a venir también en el resultado. Así que familia, realmente les motivo bastante en trabajar en esto porque si usted tiene claro lo que son estos puntos, ya tiene claro por dónde vamos a trabajar, o sea, no hay dónde se vaya a perder, no hay dónde usted se vaya a extraviar y que no vaya a saber qué hacer, ya sabe lo que se tiene que hacer, sí, que andemos buscando qué hacer o que no sepamos qué hacer, eso es otra cosa, o sea, pero de que ahí está, ahí está lo que se tiene que estar llevando a cabo. Lo otro que siempre les mencionamos, lo que son los cinco pasos, sí, de cómo desarrollar lo que es el negocio, ahí está familia, el sacar cita, el hacer esa llamada, lo que le menciono, hacer llamadas todos los días, el sacar citas, obviamente el tener su lista calificada porque si usted no tiene lista, entonces familia, ahí es donde tenemos que también que estar comenzando, o sea, la lista, la lista es súper importante, el estar obviamente en las llamadas, en las citas, el estar mostrando lo que es la presentación todos los días y el estar obviamente en contacto con lo que son los líderes para que le ayude con lo que es la llamada, familia, ahí está lo que son los cinco pasos, llevemos a cabo esto todos los días, sí, todos los días, todos los días, todos los días, entonces estamos hablando de los cinco pasos de lo que es los meros básicos de hacer el negocio y los puntos importantes, lo cual es la acción de cada día, sí, si llevamos a cabo esto, entonces familia, tenemos todo para poder estar desarrollando lo que es el tremendo negocio, mire, les quiero mencionar, aquí está precisamente lo que es el dividín, ahí está el dividín, entonces, todo nuestro trabajo que tenemos que estar haciendo es estar mostrando lo que es el video, el video hace el trabajo por nosotros, el video lo puede hacer cualquier persona, hasta un niño puede estar mostrando el video, sí, entonces, ¿por qué a veces no agarramos ese teléfono? ¿Por qué a veces no hacemos esa llamada? ¿Por qué a veces no mostramos ese dividín? ¿Por qué a veces nos distraemos en otras cosas? Familia, no tenemos claro lo que queremos y otra de las cosas, sí, si no estamos pegados al sistema, no nos estamos alimentando mentalmente, no tenemos esa motivación, no hemos abierto esa puerta donde nos llegue la lluvia de ideas y eso va a suceder si nos pegamos realmente a lo que es el sistema, el sistema siempre nos está trayendo nuevas ideas, entonces familia, quiero mencionarle que Sija, hoy por hoy, es el mejor proyecto que pueda haber, tan simple y tan sencillo, con un buen producto, con un buen plan de pago, estamos sentados sobre lo que es la mina cargada de dinero, así es de que si usted está batallando económicamente y si usted no está realmente, si está batallando económicamente y no está ganando realmente lo que usted quiere, no ha entendido precisamente lo que es el negocio, ahora, todos los nuevecitos que están entrando ahorita familia, yo realmente, y ahorita me voy a enfocar para los nuevecitos que están entrando, todos los nuevecitos que están entrando ahorita, estamos montados sobre lo que es una mina de dinero, entonces, fíjese, somos la primera generación de latinos, tenemos un buen producto pero al final, como les mencionaba a los socios, el producto prácticamente ya es ganancia, aquí lo que tenemos que hacer familia es enfocarnos precisamente en empezar a construir, construir, construir lo que es el sistema, lo que es su organización, ¿verdad? Que obviamente de eso es lo que usted va a empezar a ganar el dinero que quiere ganar, el producto ya es parte de lo que es la ganancia, pero sobre todo peguémonos bien al sistema, ¿sí? Pongámonos, visualicemos ese sueño que queremos estar alcanzando, pongámonos ese compromiso, disciplinémonos, ¿sí? Y peguemos a trabajar en grande porque usted puede ser el próximo diamante, ¿sí? Si hace que usted tiene unas cuantas horas que acaba de entrar al negocio, unos cuantos días, unas cuantas semanas, el tiempo que sea, yo les invito a todos en general, ¿sí? Ahorita que acabamos de ver precisamente lo que son los básicos, lo que son las cosas que se tienen que llevar a cabo, simplemente comencemos, aquí comenzamos, ¿sí? Vamos a poner el tremendo plan de acción, a darle todos los días, todos los días, vamos a aprovechar de que la compañía está pagando doble, ¿ok? Nos vamos a enfocar en lo que queremos estar alcanzando, la compañía nos paga doble, vamos a hacerle el doble trabajo, ¿sí? Para que nos paguen lo doble de lo doble que nos iba a pagar, ¿entiendes? Familia, si está pagando doble, entonces vamos a sacarle más de lo doble todavía, pero vamos a salir de afuera, familia, a agarrar esos teléfonos, a hacer esas llamadas, a llamarle a todo aquel hasta el que no le haya dicho, a quien menos usted se hubiera imaginado, pero ¿cómo se va a llevar a cabo si a todos los ponemos en la lista? Entonces, todos los ponemos en la lista, agarrar esos teléfonos, vamos a ir a mostrar esos videos, a no parar, familia, a darle y a darle, a darle, aprovechar todo este tiempo que tenemos de que la compañía no está pagando doble todo lo que es este mes de agosto, ¿sí? O sea, que ahorita no es de caminar, no es de correr, ahorita es de volar a la máxima velocidad, familia, ¿por qué? Porque cada día la promoción está corriendo, está avanzando, se va a terminar, ¿sí? Familia, entonces tenemos la oportunidad no solamente que usted cobre lo doble, sino que cada persona que estemos ingresando, cada uno de ellos puede estar cobrando lo doble. Entonces, familia, tenemos una gran razón, un gran incentivo por qué hacerlo, para que de esa manera si lo llevamos a cabo y lo hacemos todos los días, todos los días, todos los días, tanto, mire, ahorita en lo personal yo estoy agendando hasta en los domingos, familia, ahorita le estamos metiendo todos los días, sí, lo que es desde hoy sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sí, el día de ayer paramos hasta las 2 de la mañana y ahorita andamos pero en las trincheras, familia, entonces usted se puede preguntar, pero, pero ¿cómo es que ese Alexis le hace? Familia, andamos en el terreno, sí, andamos dándole con todos y tenemos que dormir unas 3 horas, unas 3 horas vamos a dormir y el resto a seguirle dando el terreno, ¿por qué? Porque tenemos una meta, sí, y tengo un equipo con el que voy trabajando, gente nuevecita que va ingresando cuando andamos dándole y hay una meta para poder estar ayudando, familia, entonces hay una, realmente hay ese compromiso, hay esa disciplina, hay una gran razón por qué lo estamos haciendo y eso es lo que marca la diferencia. Le recomiendo a usted nuevamente, yo sé que he tocado este punto varias veces, pero si lo tenemos que tocar miles de veces, lo que es disciplina y compromiso, sí, lo que es una meta, una determinación, el visualizar lo que es su sueño, todos los puntos más importantes y si lo tenemos que tocar mil veces y si eso le va a ayudar a que usted realmente vea, sí, todo lo que es la grandeza, lo que tenemos en este tremendo proyecto, como el vehículo, como la oportunidad que lo va a llevar a lograr todo lo que usted quiere, lo vamos a hacer, familia. Yo realmente el día de hoy les animo y les motivo a cada uno de ustedes que hagamos rápidamente los cambios que tengamos que hacer y tanto todos los nuevecitos que obviamente nos activemos, nos pongamos rápidamente sobre ruedas y vamos a salir allá afuera a darle, pero con todo, familia, tenemos un mar de gente, un mar de gente, familia, que está gratis allá afuera, que el simple hecho de que aprovechemos de que la compañía está pagando doble, vayamos y le pongamos la visión a toda la gente que lo aproveche, que obviamente que lo que son los paquetes diamantes, lo que son los paquetes oro, el de 500 puntos o el de 1000 puntos, familia, es una herramienta, es el vehículo, es la llave con la que van a abrir la puerta hacia lo que va a ser la gran oportunidad de lograr todo lo que quieren, vale la pena, si la gente no lo tiene, lo puede conseguir, puede hacer lo que tiene que estar haciendo, pero lo más importante es que eso viene de regreso, así que familia, dicho esto, pues obviamente no hay tiempo que perder, yo realmente les animo y les motivo a todos, vamos a salir de afuera, vamos a darle con todo, cuente con todo el apoyo, andamos precisamente ahí en lo que son las trincheras, así que póngase la meta de cómo quiere ganar su cheque cada viernes, cuánto quiere ganar usted, qué posición quiere estar alcanzando cada viernes, pero eso se va a llevar a cabo si estamos todos los días en el terreno, mostrando y mostrando y mostrando y mostrando la oportunidad, familia, cuente con todo el apoyo, no hay tiempo que perder, vamos a agarrar esos teléfonos, así de que ahí estaremos para estarles apoyando a cada uno de ustedes, familia, voy a abrir rápidamente por acá la línea, vamos a cerrar rápidamente lo que es el sistema, porque de aquí nos vamos, familia, tenemos un montón de presentaciones agendadas para todo el día, así de que les recomiendo lo mismo, sí, abro rápidamente por acá las líneas para que cada uno de ustedes por acá en lo que es en el sistema se pueda rápidamente despedir, quien se quiera despedir y realmente les deseo un excelente fin de semana, familia, muy exitoso y muy productivo para cada uno de ustedes, bendiciones para todos, familia, salimos por aquí, voy al aire rápidamente. Gracias Alexis, Olivia de Chicago, Rosy Núñez de Dallas, Texas, bienvenidos campeones Maripiri de acá de Dallas, Texas.